Cuando cantas, yo canto con tu libertad. Cuando lloras, también lloró tu pena. Cuando tiempas, yo rezo por tu libertad. En la dicha o el llanto, yo te amo. En la dicha o el llanto, yo te amo. Cuando cantas, yo canto con tu libertad. Cuando esta sustancia, yo espero. Es tu religión, no es tu realidad. Una aldea revolucionaria. Creo yo que es la única verdad, la nobleza de nuestra humanidad. Por salvarte, se puede luchar. Es tu religión, no es tu libertad. En la dicha o el llanto, yo te amo. La noción desesperanza. Es tu nombre y tu voz. En la dicha o el llanto, yo te amo. En la dicha o el llanto, yo te amo. En la dicha o el llanto, yo te amo.